Mira que hay leaks, mira que hay leaks y leaks y leaks y leaks, toda esta época, esta época de filtraciones supuestas de nueva expansión de WoW, de lo que va a pasar en la BlizzCon, Dios mío, la BlizzCon apenas vende tickets, está al 50%, en general hay mucha negatividad ahora mismo y sin embargo hay un leak en particular que no para de mandarme la gente, que se lo hace unos cuantos días sin ninguna fuente real, simplemente otro post más de 4chan y como digo, todo el otro me lo mandan para ver qué opino y al final tengo que comentarlo aquí porque, bueno, pues la gente se va a hacer un poco más. La gente necesita saber mi opinión para empezar, para empezar, para empezar, para empezar, todo esto es mentira, todo lo que voy a comentar adelante, pero desde luego es una cosa súper pesimista y al final voy a comentar por qué creo que no es real y a qué huele exactamente, porque esto huele exactamente a un tipo de usuario que lo ha creado y como digo, no hay ni siquiera una fuente real, simplemente un post de 4chan que yo mismo podría haber creado o cualquiera de vosotros con una foto de Blizzard y una serie de textos. Empezamos hablando de Blizzard en general, no solo de World of Warcraft por supuesto, diciendo este leak que Overwatch 2 está en un rediseño muy veloz y rápido detrás de las escenas, intentando relanzar Overwatch como Overwatch Next, que esencialmente será Overwatch 1 intentando deshacer el daño. Primero tengo que comentar sobre esto, no creo que esto sea verdad, ¿por qué? Porque Overwatch 2 fue un fail absoluto en muchos sentidos, pero los cambios importantes al meta frente a Overwatch 1 no se pueden considerar simplemente un daño hecho y ya está. Hay unos cuantos usuarios que siguen jugando Overwatch que, de lo que yo he visto, y diciendo desde el desconocimiento de un no jugador de Overwatch Yo, de lo que he visto de los reports de otros usuarios, hay gente que está contenta con el cambio de un tanque suelo por equipo y demás cosas que han cambiado esencialmente el core de la jugabilidad de Overwatch. Así que, que digan que están intentando relanzar Overwatch Next, aparte de que sea un desastre desde el punto de vista de marketing volver a Overwatch 1 porque sea admitir que habéis perdido y eso Blizzard no lo va a hacer, yo creo que hay bastantes usuarios ahora mismo, de lo que yo haya visto, que disfrutan de ese gameplay cambiado, pero se sienten aún así relativamente timados, o muy timados, depende de la persona, por el cambio en Overwatch 2, que realmente es mismo juego 2, al final no cumplió con las expectativas que Blizzard mismo había puesto sobre nuestros hombros. Y Blizzard mismo había prometido una serie de cosas que no han cumplido, lo cual lleva a mucha gente a preguntarse por qué existe si quiere Overwatch 2, pero volver a Overwatch 1 para intentar deshacer el daño no me parece un paso lógico. El paso lógico sería o bien cancelar la franquicia entera si no van a desarrollarla bien, o empezar a sacar contenido para seguir construyéndose una base que puede funcionar ahora mismo, es algo que pasa con Diablo 4 también. Y lo siguiente de lo que vamos a hablar es precisamente de Diablo 4. En este link se dice que Diablo 4 ha perdido prácticamente todo el equipo de desarrollo original y ahora el equipo que desarrolla contenido de temporada está tomando el control y están trabajando en expansión para actuar como un soft reboot. Una vez más, no me lo creo. Diablo 4 como base es probablemente mejor juego de lo que fue Diablo 3 como base cuando se lanzó. Diablo 4, la mayor parte de la gente con la que hablé y la que conozco y además es una opinión que yo comparto, es un juego que está bastante, bastante bien. La campaña es excelente, la base del gameplay es divertida y lo que falla es que no hay tanto endgame que jugar simplemente y el endgame del juego se hace demasiado repetitivo incluso para los fans de Diablo 3 y no tiene tanto contenido como para disfrutar a largo plazo o incluso no tiene suficiente contenido como para volver simplemente cada temporada que sacan a diferencia de Diablo 3. Pero recordemos que Diablo 3 se puso bueno con la expansión que salió años después, Reaper of Soul por supuesto. Así que una vez más, Diablo 4 parece que vendió un montón, Diablo 4 tuvo crítica inicial buena y Diablo 4 está ahora muy bajo en números porque es un juego de temporadas y las temporadas de momento no convencen. No creo que un Blizzard que no estuviera en pánico ahora mismo dijera hay que relanzar Diablo 4, madre de Dios. Sí que han dicho que van a hacer expansiones anuales ¿no? Y desde luego las expansiones anuales podrían ir por un mal camino, podría ser un problema en el sentido de que si han tardado tantos años en hacer un Diablo 4 tan básico como el que tenemos ahora mismo, obligar a los devs a sacar algo sí o sí cada año puede incurrir en una situación donde están desarrollando algo por desarrollar en vez de tener un plan real y acabarlo y lanzarlo cuando esté hecho. Van a desarrollar lo que sea para cumplir con los plazos de lanzamiento y sobre todo poder dar lugar a otra cosa donde los usuarios podrían sentirse timados que es por supuesto la situación donde una serie de características y mejoras que se desarrollan en un juego como servicio no se lanzan al momento de ser desarrollados sino que se guardan para engrosar un poquito la descripción ¿no? de marketing de lo que va a incluir la expansión. Bueno, imaginemos que ahora mismo algún empleado de Blizzard inventa un sistema nuevo que está chulísimo, entre un grupito de devs lo desarrollan y está listo para ser lanzado pero como tiene que tener una expansión anual sí o sí no pueden lanzarlo ya, tienen que guardarlo para ese lanzamiento grande de expansión año que viene. Eso puede pasar y eso probablemente va a pasar lamentablemente pero decir que están necesitando un soft reboot para Diablo 4 cuando el juego tiene 4 meses me parece bastante negativo y pesimista ahora mismo con la empresa. Pero mira, el leak habla de esto. Lo tercero, y aquí está donde más mal me huele todo esto, el tercer punto de este leak, Dragonflight, la expansión de World of Warcraft Dragonflight, son los restos de un juego móvil cancelado coproducido con sus compañeros chinos de Blizzard que ha sido reconstruido en World of Warcraft para básicamente meter algo de relleno entre el catastrófico lanzamiento del 9.1 y la respuesta súper mala que tuvo ese parche. Esto llevó a un desarrollo que cambió completamente la tonalidad para que los jugadores se han dado cuenta y los jugadores rechazaron a Demons. Vamos a ver, o sea, Dragonflight no es la peor expansión del mundo, a mí personalmente me ha perdido completamente pero si Dragonflight hubiera salido inmediatamente después de Legion me lo habría tomado igual de bien o mejor que BFA. Y creo que con eso digo mucho. Dragonflight, el mayor problema que tiene es que por supuesto arriesga muy poco, realmente cambia pocas cosas, es simplemente más de lo mismo, pero ese más de lo mismo empieza a cansar porque BFA ya era un poquito más de lo mismo con algún riesgo pequeño. Shadowlands era más de lo mismo con riesgos muy malos que no tenían ningún éxito lamentablemente y Dragonflight es la tercera expansión seguida que esencialmente intenta beber del éxito de Legion innovando muy poquito. De hecho creo que de esas tres es la que menos innova técnicamente. Quieras son, en BFA tuvimos Warfronts, Islas, en Shadowlands tuvimos Torgas, tuvimos Ascurias. En Dragonflight, de gameplay nuevo no hay nada. Han cambiado la interfaz, eso no es gameplay, han cambiado cómo se vuelan los días de Dragon, eso no es gameplay, es la manera de llegar al gameplay si nos ponemos exageradamente críticos. Así que Dragonflight es una expansión que toma muchos riesgos y eso es un inevitable, innegable problema después de haber pasado por tres expansiones que ya eran relativamente mediocres o incluso malas dependiendo a quién preguntes. Y creo que el principal problema de Dragonflight no es que tome pocos riesgos, sino que es demasiado mediocre, entre comillas, para venir de otra expansión que era flagrantemente mala y de otra expansión que para muchos fue mediocre. Insisto, si Dragonflight fuera la 8.0 en vez de la 10.0 probablemente habría mucho menos crítica y yo probablemente seguiría jugando como jugador, por ejemplo, porque venimos de Legion a algo más bajito, bueno, eso es lo normal en WoW, no, pero veníamos de Legion a BFA, a Shadowlands y luego a Dragonflight, pero ya estás un poco cansado de esa tendencia para abajo en vez de para arriba, como solía pasar con WoW. Pero decir que Dragonflight es el producto de un desarrollo fracasado de un juego móvil me parece exageradamente descabellado. ¿De dónde viene esta información? ¿Alguien de vosotros alguna vez odiáis Dragonflight o lo améis? ¿Ha tenido la ligera sospecha en algún momento de que todo esto parece un juego de móvil? ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿qué tiene que ver ningún juego de móvil con Dragonflight? O sea, Dragonflight era un paso lógico para WoW. ¿En algún momento íbamos a ir a las Islas Dragón? Es así, estaban planeadas desde la 1.0, tío. Ya sabéis que en los mapas primeros de la alfa de WoW estaban las Islas Dragón al norte de los Reinos del Este. Es algo inevitable, es como decir que Pandaria fue el resultado de cooperar mucho con el mercado chino, ¿no? Pandaria iba a salir por cojones porque es parte del lore básico de WoW. O sea, pocas cosas nos quedan ya por ver. Está Undermine verlo más a fondo, el lado oculto de Ateroth, quizás ver más a fondo aún, aparte de la 10.2, ver más a fondo aún el Sueño Esmeralda. Pero poco a poco las bases de lore preexistentes de WoW 3 y anteriores y WoW 1.0 se están agotando y las Islas Dragón tenían que salir por narices en algún momento. Decir que estos son vestigios del desarrollo de un juego móvil me parece como mínimo estúpido, tío. Porque además si miras las mecánicas nuevas que metieron, ninguna parece un vestigio de juego móvil. Es más, Legion tiene más cosas de juego móvil que Dragonflight, porque en Legion metieron la mesa de seguidores donde mandábamos gente a hacer misiones de Facebook. Bueno, realmente la metieron en WoW ahora que lo pienso. Pero en Legion lo expandieron, mira, así quedó mejor. WoW tiene más cosas de juego móvil que Dragonflight. En Dragonflight, de hecho, no hay mesa de seguidores. Si os habéis fijado, en Dragonflight hay sus diarias, sus misiones de mundo, está el vuelo renovado, está la interfaz renovada y demás. Además, ¿de dónde sale que esto era un juego móvil? ¿Cuáles son los indicios? ¿Quedaría alguna pista? ¿No? ¿Quedaría alguna cosa que sobra por ahí que dices, vale, esto parece que viene de un juego móvil? No me lo creo, simplemente no lo creo. Sigue el leak. La 11.0 va a ser anunciada en la Blitcon. No jodas, ¿en serio? La Blitcon que toca anunciar una expansión, va a anunciar una expansión. Esto es cierto, pero no hay que hacer ser un genio para saberlo. Antes, cuando había Blitcon cada año, cada segunda Blitcon, se enseñaba la expansión siguiente. Obviamente, siempre era, en una Blitcon se lanza la expansión, en la siguiente Blitcon se anuncia la siguiente. En la anterior Blitcon sería más o menos el lanzamiento de Dragonflight. Allí hablarían probablemente del 10.1, quizás, o del 10.05. Y en esta Blitcon toca anunciar la 11.0. Claro, no ha pasado un nuevo Blitcon porque COVID y cosas así, pero es el ritmo normal de Blizzard. Este año van a anunciar la 11.0, eso es un hecho real, es lo que va a pasar. Dicen que van a cambiar, sin embargo, a un modelo de juego free-to-play con Battle Pass de temporada similar a Destiny 2 con pequeñas microexpansiones en escala más pequeña, vendidas como DLCs premium opcionales que incluirán elementos con nuevas mazmorras que requerirán esos DLCs para acceso. Esto no parece tan descabellado dentro de lo que cabe. Yo veo que WoW en algún momento, al menos WoW Retail y posiblemente Classic, creo que deberías shiftear a ese modelo free-to-play. ¿Por qué? Porque ahora mismo World Warcraft no merece tener una suscripción. Y hay gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero si te paras a pensar en el pasado, en el pasado teníamos el mejor soporte al cliente, teníamos constantes parches, teníamos expansiones un poquito más veloces y con más contenido en general, teníamos más a cambio de la suscripción. La suscripción en el día vale menos, es decir, el número que sale en la suscripción es el mismo, pero hay inflación. La sub ahora mismo debería valer unos 18 euros en España y no hablemos de algunos países con más imprenosación, por supuesto. Pero la sub ha bajado de precio entre lo que cabe, pero el contenido que nos ofrecen en cambio a la sub es proporcionalmente más bajo, en mi opinión. En un mercado donde prácticamente no quedan juegos con suscripción, está EVE Online y la gente se queja muchísimo de EVE Online con su suscripción, la mayor parte de los juegos ya están huyendo de ese modelo que se considera casi por todo el mundo un modelo obsoleto. Y teniendo en cuenta que en WoW, aparte de todo lo que acabo de mencionar, hay battle pass que están intentando monetizar con la famosa venta de esos chicken tenders de la tienda, hay expansiones que te venden, hay todo tipo de cosméticos que te venden en game de manera bastante agresiva a veces, hay pseudo pay to win, según la concepción original de pay to win en los MMOs cuando se lanzaron por primera vez y cuando se empezaron a popularizar, WoW es un juego estrictamente pay to win. Ahora ha cambiado un poquito la descripción y depende de quien preguntes va a decirte una cosa u otra. La descripción original de pay to win era muy simple. ¿Tiene tienda en game? Si la respuesta es sí, hay que preguntar. ¿La tienda en game solo da cosméticos o no? En el caso de no, tu juego es pay to win. Hoy en día inventaron el término pay to fast para no parecer tan feos. Adivinad quién introdujo el término pay to fast al mercado. No es Blizzard, pero son las empresas, no han sido los usuarios. El pay to fast era la manera de camuflar el pay to win menos agresivo. Así que hoy en día supongo que nadie negará que WoW sí que es un pay to fast, pero para mí que soy un game de los antiguos es pay to win también. Puedes comprar de manera prácticamente directa equipo. Puedes comprar oro y con ese oro puedes comprar rushes, puedes comprar boes, puedes comprar ítems de profesión, puedes comprar un montón de cosas que un jugador normal tendría que grindear. Puedes comprar niveles, por Dios. Puedes hacerte nivel máximo con un clic con tu dinero. Pero así que que el juego siga teniendo suscripción cuando tiene todo lo demás me parece súper curioso. Porque pocos juegos conozco que tengan un pay to fast relativamente agresivo, cosméticos, expansiones bianuales, suscripción y también un battle pass que intentan monetizar. O sea, cumple todos los criterios curiosamente World of Warcraft. Así que lo de que pasen a un modelo free to play pero vendiéndote todos esos cosméticos y más no me parecería tan raro. Sobre todo ahora que están testeando estos battle passes premium con Diablo 4 también, por supuesto. Y mucha gente los está pillando, los que siguen jugando ese juego. Ahora bien, lo de las micro expansiones es algo que yo vería más posible en el caso de que hagan una distinción aún más grande entre los dos desarrollos de WoW Classic vs WoW Retail. WoW Classic ahora mismo es innegablemente más popular que WoW Retail. Y podrían aprovechar esa popularidad para hacer un auténtico WoW Classic Plus o incluso un WoW 2. Donde parten de un WoW Classic para desarrollar un nuevo contenido con esa filosofía. Porque ven que a la gente le gusta y lo monetizan totalmente por separado. WoW Classic va por su camino. Y WoW Retail dicen, bueno, mira, aquí lo que le mola a la peña es de vez en cuando hacer raids y, por supuesto, el panorama de Míticas Plus. Así que lo que vamos a hacer es sacar más y más y más seasons. Donde cada X meses vas a poder comprar un battle pass que incluirá acceso a estas mazmorras nuevas. Un battle pass donde podrás progresar para conseguir cosméticos o lo que sea. Y si quieres lo pillas y si no te quedas fuera de ese season y au. Yo lo veo posible. Pero no por este leak, sino por pura lógica, tío. O sea, toda esta frase de WoW aquí era pura lógica salvo lo de los móviles que creo que el usuario se lo ha inventado y ya está. Siguiente parte del leak. Odyssey. Ha sido revampeada por tercera vez y no va a estar disponible durante muchos años en este punto. Y dentro de la empresa hay preocupación de que el enfoque del crafteo y el survival del juego ya va a ser obsoleto para el momento en el que se lance el juego. Una vez más, si partimos de la base que este leak ha sido inventado por alguien, no hay ninguna base de la que hablar. Pero esto podría ser real o no. Simplemente no tenemos ningún tipo de información, pero igual que pone esto este usuario, yo ahora mismo podría irme a Reddit o a Fortune y escribir... No, Odyssey realmente está a punto de ser lanzado y en 2024, en junio, va a salir. Además saldrá el día 1 en Game Pass. O sea, me lo acabo de inventar, pero bueno, si lo pones así con esta fuente queda bastante oficial, ¿no? ¿Qué te lo va a hacer? Pero lo de que el juego podría ser obsoleto para el momento en el que se lance, eso lamentablemente sí que es creíble porque con Blizzard ha pasado unas cuantas veces. Blizzard siendo una empresa demasiado grande y demasiado poco centrada, muchas veces coge alguna tendencia y la desarrolla demasiado tarde para el mercado. Les pasó muy bien con StarCraft y WarCraft en su momento y sobre todo con World of WarCraft, pero si os fijáis, la mayor parte de sus lanzamientos posteriores era coger una buena idea que tuvieron otros y lanzarla demasiado tarde. Pasó, bueno, no con Hearthstone, Hearthstone salió muy bien para esos fines. Pasó muchísimo con Hots, Odyssey parece, con Hots, luego pasó con Autobattler de Hots que no tuvo, con Hots no, con Hearthstone. El Autobattler de Hearthstone no tuvo ningún tipo de éxito lamentablemente como ellos querían, por supuesto. Ahora está pasando con los Survival. El tema es que los Survival eran muy populares en 2012, estamos en 2023. Ahora son populares los Extraction Shooters. Me pregunto si para 2034 veremos qué intenta lanzar un Extraction Shooter cuando ya pase la moda, pero sí, lo del Survival, eso es cierto. Ahora mismo ya no es tan de moda los Survival. En todo caso, si fuera un Survival rollo Valheim, por ejemplo, que se ha enfocado unas cosas un poco diferentes a los Survival clásicos como DayZ o H1Z1 y todos los que salieron en aquellos principios de la década pasada, Dios mío, qué viejo me siento, sí que se siente que Odyssey puede llegar tarde, pero aún así, de verdad, Odyssey no tendría mercado si sale, digamos, a finales del año que viene o principios del 20 y semi-10, no sería. Yo creo que podría tener mercado aún así, no solo por marca de Blizzard, sino porque hay gente que sigue disfrutando los Survival de Chile en su tiempo libre y también hay que decir que el auge de los creadores de contenido grandes que hacen sus series de rastro, de lo que sea, ha levantado un poquito más la vida de los Survival clásicos de su época. Hearthstone ahora mismo está en sus métricas de enganche de usuarios más bajas de toda su historia, los intentos de aumentar la monetización por jugador han fracasado y se considera que está en sus últimos alientos. Aquí no puedo comentar nada, no juego Hearthstone, de hecho me han mandado ahora una clave de review del Hearthstone de Warhammer 40k, a lo mejor lo testeo, pero hace mil que no juego juegos de cartas, no puedo decir nada. Usuarios que jugáis Hearthstone, de verdad, eso es lo que se siente en la comunidad ahora mismo, ¿sentís que está en sus últimas el juego? No lo sé, aquí no puedo comentar nada, porque bueno, tampoco el enfoque del vídeo es esto, pero me pica la curiosidad. Diablo Immortal es extremadamente aprovechoso en cuanto a beneficios y la retención de los usuarios es mucho más alta que las expectativas. Esto me lo creo, los jugadores que han quedado en Diablo Immortal parece que están bastante contentos con el juego, sorprendentemente. Leo muchas opiniones positivas de los jugadores que siguen jugando Diablo Immortal y parece, desde fuera, parece que saca más contenido para Immortal que para 4, a veces, tío, aunque por supuesto los jugadores de Diablo 4 odian a full Diablo Immortal y recuerdo una vez cuando sacaron un stream de desarrollo de Diablo 4, estuvieron como 40 minutos hablando de Diablo Immortal y todo el chat era en plan, dejad de hablar a esta mierda que a nadie le interesa, en plan, hay gente que le interesa, pero si no te interesa a ti no significa que no le interese a los demás. Pero una vez más desde dentro no puedo decirlo porque he dejado de jugar Immortal hace bastante tiempo ya. Microsoft, ahora bien, la compra de Microsoft debería efectuarse muy pronto. Microsoft ha expresado interés de que cuando la unión acabe ocurriendo podrían dividir Blizzard como una entidad singular para distribuir sus propiedades intelectuales entre sus estudios mientras van cerrando y relocalizando los miles de millones de dólares de cualquier tipo de inmóviles que tienen en California, donde Blizzard simplemente estaba sentado, para intentar forzar una política de volver a la oficina para hacerlos parecer relevantes y como que aún sirven. No tenemos fuente, o sea, puede que Microsoft tenga intención de hacer algo así, puede que no. Sería algo que podríamos ver nosotros como series finales, es muy difícil decirlo, a priori no deberíamos notar mucha diferencia. Por otro lado, bueno, si habéis visto el vídeo de Marathon, visteis todo el lore que tenía Bungie planeado para Halo. Por supuesto, Bungie perdió Halo y 343, que es la empresa de Microsoft que vino para sustituirlos. Está escribiendo cosas que, según lo que he leído por ahí, a la Peña no le gustan tanto. Podríamos ver una situación en sí, pero bueno, la gente adoraba el lore de Bungie de Halo. La gente no está adorando tanto el lore de Blizzard de WoW actual, así que no sé si podrían hacerlo peor, honestamente. Si dividieran las franquicias, al menos lo muy bueno de todo esto sería que probablemente Microsoft no dejaría morir a StarCraft, como Blizzard está haciendo. Así que es muy pronto para poder decir algo si no tenemos ninguna fuente, y desde luego ni siquiera sabemos si habría alguna influencia para nosotros como consumidores si esto fuera verdad. Ahora bien, World Warcraft Classic tiene modernos, supongo que tienen más jugadores que World Warcraft Retail ahora mismo, una verdad absoluta. Cataclysm Classic no está siendo desarrollado ahora mismo. Esto que yo sepa es mentira, porque han pasado varias entrevistas, ya varias encuestas a los usuarios sobre Cataclysm, siempre que han pasado encuestas de esas, el producto del que hablaban, acababa saliendo. Cataclysm probablemente acabará saliendo, porque es estúpido, probabiliza no lanzarlo, es dinero gratis. Simplemente coger Cataclysm, volver a lanzarlo, tienen casi todos los archivos ya, solo tienen que recostarlo un poquito, y un montón de peñas se van a suscribir al menos el primer mes para jugar un poco. Luego ya si se quedan más tiempo o no, lo suyo sería dejar World Warcraft Classic como World Warcraft era por separado, porque hay mucha gente que solo quiere jugar World Warcraft, pero Cataclysm es un paso lógico que probablemente van a tomar, porque es dinero gratis prácticamente. No me creo que Cataclysm no esté siendo desarrollado ahora mismo. La compañía ahora mismo es una puerta de desarrolladores rotantes que constantemente están saliendo, y los reemplazos para esos desarrolladores no se quedan suficiente tiempo buscando lugares donde hay mejores condiciones de trabajo y mejor paga. Una vez más, no tenemos información, sí que sabemos que mucha gente se va de Blizzard, sí que sabemos que hay problemas en general, en estos últimos años hubo mucho drama, pero no tenemos información concreta de cómo de mal está la situación desde dentro. Yo, por ejemplo, no miro todos los nombres de los créditos de cada juego de Blizzard, aparte no es que lancen tantos como para notar milimétricamente cuántos desarrolladores han cambiado de una empresa para otra, pero podría ser verdad, igual que podría ser mentira. Ahora bien, al principio del vídeo dije que diría por qué todo esto huele un poquito a caca y a qué huele exactamente. Esto huele al típico usuario que ahora mismo está muy cabreado con la empresa. Yo, por ejemplo, estoy desilusionado con la empresa, pero no estoy cabreado, como ya dije en el vídeo anterior. Así que yo no pierdo mi tiempo, entre comillas, escribiendo cosas así por ahí de manera anónima en foros porque tengo cosas mejores que hacer con mi vida. No estoy cabreado, ¿sabes? No estoy en plan ¡No, madre mía! Voy a hatear a lo bestia. Estoy desilusionado, con lo cual, bueno, pues si anuncian algo interesante lo seguiré con cierto interés y si luego sale y de verdad es interesante volveré a tener algo de confianza, ya veremos. Pero de momento pues estoy un poco observando todo es de fuera y si arde, pues bueno, nos acercaremos para calentarnos las manos y si de repente se salva, pues de puta madre los consumidores estaríamos ganando. Pero esto sí que me huele un montón, todo el tono del post, todo lo que ha dicho, no hay ninguna fuente como siempre. Esto podría llegar a ser real, salvo lo de Dragonflight era un juego móvil, eso es lo que más me echa para atrás. Pero no os podéis imaginar, no podéis visualizar un tío que amaba Blizzard toda la puta vida, está súper cabreado con todas las franquicias y está en plan ¡Ah, voy a crear un leak aquí, voy a escribir en 4chan! Todo, o sea, aquí hay muchas cosas que pueden, se pueden ser inventadas a parte de lógica básica, a parte de lógica básica. Sabemos que la empresa no está en sus mejores momentos, así que escribes una línea diciendo que todo la gente se sale y vuelve a entrar. Sabemos que Blizzard probablemente va a ser al menos algo cambiada cuando lo compre Microsoft, así que pones lo de que Blizzard va a ser desmantelada, Microsoft quiere desmantelada. Muy fácil, muy lógico de suponer. Puedes ver los números de engagement para distintas franquicias, así que pones, Diablo Immortal saca mucha pasta, pero Hashton no tanto. Voldorka Classic tiene más jugadores que Voldorka Freetail. Son cosas que ves de dominio público, todo el mundo puede saber. La 11.0 va a ser anunciada en la Blitcoin. Son cosas muy fácilmente deducibles, así que es muy fácil crear un leak así y luego inventar un par de cosas extra que pueden ser completamente fake, como el tema de que Dragonflight son los restos de un juego de móvil, o el tema de Odyssey ha sido remampeado tres veces, o el tema de que WoW va a pasar a ser free-to-play pero con Seasonal Battle Passes, que podría ser un paso lógico, pero podría ser simplemente una invención del usuario porque sí. Así que, ¿qué más se puede hablar de este leak? Pues honestamente, nada, salvo que yo ahora mismo no me lo creo, sobre todo por el punto de que Dragonflight era un juego móvil antes, tío, porque no veo la lógica. Pero por otro lado, si alguna de estas empieza a cumplirse, le daría muchísimo más, muchísima credibilidad, por supuesto. Si en los próximos meses vemos que anuncian algo que se llama Overwatch Next, y si vemos que no tenemos ninguna noticia de Odyssey en esta Blitcoin, y si vemos que efectivamente WoW pasa un free-to-play con Seasonal Battle Passes y microexpansiones, dices, vale, a lo mejor este tío sí que tenía razón en todo lo demás. Si se cumplen varias, es muy posible que las demás sean reales también. Entonces sí que tendríamos más información, en particular sobre que Dragonflight era un juego móvil, en particular sobre Odyssey que está siendo remampeado, y toda la información supuesta interna que hay. Así que una vez más, con este tipo de leaks, lo único que queda es, bueno, observarlo desde fuera y esperar un tiempo para ver qué demonios ocurre. Así que no os doy más el coñazo que es el vídeo más largo que saco en los últimos meses, que no fuera el de Bungie precisamente, que si queréis verlo saldrá arriba a la derecha en la pantalla. Muchas gracias a la gente que apoya mes a mes esto, gracias a los Patreons en particular, echad un ojo, están en la descripción los enlaces, todos los enlaces pertinentes, y si no la gente que le da a unirse ahí abajo, unirme de YouTube, por supuesto, muchísimas gracias por apoyar el canal. Ya sabéis que también en la descripción tenéis el enlace a Instant Gaming, podéis comprar juegos más baratos y apoyar el canal con cada singular compra, es más, en Discord tenemos un ranking de los usuarios que más pasta se gastan al mes, los auténticos burgueses de esta cunha, si queréis echarle un ojo. Por cierto, poca gente lo sabe, pero tenemos un canal secundario que se llama Directos CCA aquí en YouTube, donde podéis ver todas mis series single player que hago en Twitch, hay un montón de contenido, pero si os aburrís algún día y queréis ver la serie de lo que sea, de la expansión de Cyberpunk, por ejemplo, echadle un ojo si os interese, y por supuesto, arriba a la derecha, ese famoso vídeo, infame vídeo de lore secreto de Bungie, hora y media de puro cine, tío, puro de cine. Así que espero que os haya gustado ese vídeo y este vídeo, y como siempre dadle like, for it, suscribíos a mi canal como es Plazka, y hasta la próxima.